¡Hey! Muy buenas a todos amigos de YouTube. Gracias a YAMLOKO26 y como pueden ver nos encontramos otra vez en una review de LongTurne y bueno, antes de comenzar voy a explicarles que ya pueden ir a mi pagina de YAMLOKO26 en Facebook para saber quien fue el ganador del sorteo de la cuenta premium de LongTurne. Estas son unas cositas que prepare para la review. Otra cosita importante que quería decirles es que disculpen de verdad de todo corazón mi ausencia durante la última semana. Resulta que pues tenía muchas cosas de la universidad que hacer y cuando llegó el fin de semana que por fin pude grabar y todo eso me enferme. Así que hoy es que me siento un poquito mejor. Así que vamos a dedicárselo a esto. Vamos a hacer un par de videitos y espero que les guste. Ya saben, me pueden apoyar con los likes y los comentarios sobre todo. Y los voy a poner un poco en situación. Este es el mapa que yo uso para la serie de sobrevivencia, aunque grabé un solo episodio. Lo que pasó fue que estaba preparando algunas cositas para la versión, para la review de las versiones de hoy. Pero me atacaron unos zombies, así que me mataron. Y bueno, pues aparecí en otro lado y bla bla bla. Ya lo resolveré, amigos. Me compraré la cuenta Gold para tener más espacio y todo eso, pero bueno. Solo quería poner la identificación. Vamos a comenzar con la review de la versión 3.6.3. Y que por fin nos trae las habilidades. Por cierto, si me da un poco raro la voz es por eso, porque llevo una semanita enfermo, así que sigo haciendo lo que puedo. En la review de la versión 3.6.3, tenemos las habilidades. Como pueden ver, si vamos aquí a las habilidades, podemos escoger, tenemos 28 de experiencia. Podemos ponérsela aquí a todo esto. Vamos a ponerla aquí. Listo. ¿Ven? Además de esta, por decirle de alguna manera, experiencia que tenemos aquí, que es la experiencia que se consigue consiguiendo suministros o abriendo, matando zombies y todo lo demás. También tenemos tres opciones que son la de ofensivo, defensivo y support, pero eso se hace fuera del menú del juego, o sea, cuando entras al juego lo puedes buscar, está fácil de encontrar. También tenemos algo que se llama un random boost, que cuando tienes 100 de energía le puedes poner aquí y eso te lleva automáticamente a una parte, o sea, es random, o sea, aleatorio. Te vas a recibir como un, como un, si es un boost, es como un, es como una ayudita extra, un empuje, algo así. Por cierto, para los que sepan, los que se dan gold y todo eso, así que eso incluye al que ganó el sorteo de la cuenta gold. Sepan que los servidores gold hay doble experiencia, es decir, si aquí yo mate un zombie y me da 5 de experiencia, ella me va a matar 10, lo cual está muy bien. El único problema, esto es para todo el mundo, si mueres ahora pierdes el 50% de la experiencia que tenga, es decir, si aquí yo tengo 50 de experiencia, voy a perder 25 cuando muera, y de las habilidades voy a perder el 75%, es decir, que si ya tengo esta por la última rayita voy a perder 3 rayitas, más o menos me voy a quedar por aquí, así que no es recomendable morir. También le voy a decir cual es el comando para darse experiencia, por si alguno lo quiere dar. El comando se llama experience, pero es cierto, toda esta información la van a tener en la lista, bueno, en la descripción, por si a alguno le interesa. Ponen el comando que es experiencia, el nombre del jugador y la cantidad que se quieran poner. Como pueden ver, ya está. Es bastante sencillo, no es muy muy trabajoso. Experience, vamos a ponerlo sin mi jugador solamente para que vean como es el comando. Ese es el comando, sería la experiencia, sería el tipo de comando, jugador y la cantidad. No lo he probado a ver si funciona, no, vamos a probarlo a ver si me está funcionando, porque ahorita lo probé y no me funcionó. Yo me lo pongo 96 y vamos a darnos 2. Bien, ves, no me está dando la experiencia. Hmm. Bueno, vamos a intentarlo una vez más. Si no, pues continuamos con otra cosa. No es gifx. Vamos a probar con experience-yomologo96 y vamos a darnos 2. A lo mejor así, no. Bueno, pues supone en principio que ese es el comando, vamos a ver qué pasa. Eh, otra cosa que quería comentarles es que yo sé que esta no es la versión más reciente, sé que hay otras versiones, pero aquí vamos a trabajar la versión 3.6.3 y la 3.6.4. Y mañana les traeré la review de la versión 3.6.5 y .6. Y así nos ponemos al día y ya el miércoles espero empezar de nuevo la serie de supervivencia. Eh, ¿qué más trajo la versión 3.6.3? Trajo también ajustes al tamaño de las hierbas. Los mega-zombies ahora también dan, pues, un, un, una experiencia de distinto nivel, es decir, dan más experiencia que los zombies normales, gracias a Dios. Y también en los bugs se arregló bastante sobre la detección de objetos, la neblina en el agua, las colisiones entre, entre edificios, con el suelo. Por ejemplo, esto es una de las colecciones que está mal, pues, mostraré, ven. Como el de la carretera que vino aquí, esto es un pequeño bug de la colección, pero no importa. Eh, bueno, vamos a comenzar con la review de la versión 3.6.4, maravilla, qué mal se escucha mi voz. Y tenemos por ahí que llegaron los casilleros, que es esto que tenemos por aquí, de ID328. Eh, se supone que también están puestos los cofres. Si alguien me puede decir cómo son los cofres, cómo se hacen, porque sé que hay algún tipo de cofre, pero no tengo la capacidad para hacerlo. Eh, no me aparecen las listas de, en las notas, que puse el creador, no sale cómo se hace. Así que, pues, realmente no tengo idea de cuál es el, el crasteo que debo poner para que salga a hacer. Estos son los, los casilleros, por decirlo de alguna manera, pero lo que, lo que pasa es que cuando le presiono la F, no me abre como si fuera el casillero, me abre como, oh, a menos de que sea, que puedo mover esto para acá y ponerlo aquí. Ok, ok, ya lo entendí. Bueno, pues, arreglado el problema. Cuando te aparece aquí, te hace una ventanita más abajo que es el almacenaje, y ahí puedes guardar todo lo tuyo. Por ejemplo, vamos a coger este tronco y lo vamos a llevar al almacenaje, lo cual está muy bien. Eh, también tenemos zanahorias, que la tenemos por aquí, que son de ID129 si no me equivoco. Eh, se pueden comer y son bastante saludables. Vamos a ver cuánto, tengo 69% de comida, vamos a ver si nos llega a 100. Casi a 100, así que son bastante buenas. Y las semillas, que son ID, eh, 330. Como saben, toda esta información va a estar en la, en la descripción del video para que no tengan que estar apuntando ni nada por el estilo. Eh, también se bajó el coste de las mejoras. Estamos en la versión 3.6.4, amigos, por si se perdieron un segundito. Eh, se bajaron un poco el, el precio de esto porque están todavía verificando el balance de, de, de las, de las habilidades y todo eso. También se arreglaron bugs con, respecto al, los ataques de melee, las descripciones de algunas de estas cosas. Useless stamina, ves, le genera estamina y oxígeno más rápido. Eh, recarga más rápido, tiene mejor mira y todo eso. Ven, se arregló un poco la descripción de esto. Eso es lo que me refiero con la descripción. Eso, esas palabritas, esas frases que salen cuando le pones el click a, a las habilidades. Eh, se arreglan también, madre mía, trepar las escaleras. Que bueno, no puedo hacer una escalera, pero con escalera me refiero a esta escalera. Se pueden trepar mejor las escaleras. Y termina, el creador del mapa termina diciendo que se creó la base para la, para lo que sería la agricultura o el, 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 la granja y todo eso. Eh, pero que también, que sepamos que faltan muchas cosas por añadir, o sea, semillas, fertilizantes y otras cositas más, estructuras de, de cultivos y cosas así. Pero que obviamente pues falta bastante para que todo esté disponible. Y que también, eh, falta bastantes bugs para arreglar con los que, con lo de los cofres y todo eso. Así que que no nos desesperemos, que poco a poco él lo va a arreglar todo. Así que espero que así sea. Eso es un bug bastante feo. Mira, ven. Alejo y pierdo todo eso. Pero nada amigos, eh, esto es una review bastante corta. Solamente quería traerle por encima de las notas. Y recuerden que pues, su like y su comentario apoyan mucho. Y muchísimas gracias a todos por llegar a 1830 suscriptores. Cuando lleguemos a 2000 suscriptores creo que habrá otro sorteo de, de cuenta gol. Pero todavía no lo sé. Así que nada, espero que apoyen el video, me apoyen a mí. Y que disculpen porque soy un poco enfermito. Así que espero que les haya gustado. Y aaaaaadiós.